se fuga vámonos de aquí de brasil al lugar donde no nos quieren donde se enojan la gente de donde nada, bueno en particular toda esta parte de Europa hay mucha gente de lo que hemos visto está un, no sé, un carácter muy frío, muy cerco no sé si así sean todos interesados si nos ha tocado personas y acá es un carácter de estos lados sentiría muy fría, no sé si le puedo decir ya nos vamos de aquí de Bratislava una ahí medio mala experiencia con una vendedora ahí de uno como mal carácter, pero si no quieren trabajar es que no trabajen creo que a lo mejor ni necesitan aquí los mantienen yo creo pero así nos tocó un mal ratito no pasa nada lo que es todo solo todo como que no que no se puede hacer se va a hacer que siempre es un carácter que se va a ope. se va a poner se va a se va va a Pues bien, ahorita ya nos vamos, ya descansamos, ya vimos algo de información de aquí de Viena, nos preparamos un poquito mejor y nos vamos a ir a comer porque nos da la mañana el almuerzo del día de hoy en Pratislava no hemos comido, vamos hacia Viena, ya nos instalamos ahora sí en nuestro hotel, el cual se llama Prince Hotel Viena City, algo así, no lo puedo hacer un poquito, pero es el Prince Hotel Viena Hotel, aquí en Viena, ahorita nos dirigimos a comer, bueno, pero antes que nada hay que comprar boletos, los tickets para el transporte público, porque no los hemos adquirido. vamos a pasar por acá, el ticket será el 0 o el 1, el 1, ya no solo, ya dio, sí, vamos a comer a un restaurant que se llama Color Base, la verdad que el lobby y la habitación en este hotel está con un estilo muy modernista y con la novedad de que se dejó venir el agua, ya está lloviznando, pero bueno, ahí nos vemos en un ratito más. Se ha dejado venir la llovizna, hace rato que llegamos, hace como una hora, estaba calmado el asunto, no había lluvia y ahora sí ya empezó a caer la llovizna más fuerte. Ya me siento en mi casa porque me paso los semáforos que están en rojo, y bueno. Tarde lluviosa en Viena, así nos recibe el país austriaco en su capital el día de hoy. aquí aguantando el frío de Viena, todavía está soportable. Ahorita no he mirado con el bendito metro. Bueno, al menos ya dimos con la estación, una estación de metro y vamos a comprar en la máquina el abono de dos días o 48 horas. y vamos allá. Remueve la tarjeta que está pidiendo que la quite. tarjeta no reconocida. ¿Presenta la tarjeta? ¿Presenta la tarjeta? Ya remueve la tarjeta. ¿Usar lector de chips? ¿Cuál es el lector de chips? ¿Cuál es el lector de chips? El lector es este. ¿Vuelven a pasar? Se me va a declinar esta madre. ¿Cuál es el lector de chips? ¿Qué pasa? Aquí comprando boletos para mi autobús. Es... Este... Es de 48 horas. Tres a pagar. 28.20. Y comprar los tickets. Espérate, espérate. Si, bueno, dale ahí. Espérame. Faltan 8.20 Faltan 3.20 Y están imprimiendo Y al cambio Ya tomamos la mano y quitamos Pues después de batallar un poco Ahí en la mañanita para pagar con tarjeta De crédito al final Terminamos pagando el objetivo Bueno ya estamos aquí adentro Ya validamos los tickets Y este Pues no toca más que esperar Con lo que vimos la línea El metro ahorita estaba súper bien Ya llegó Ahora sí En la subir Vamos a ver en la hora de pico prácticamente en la hora de pico en vivo desde Viena en Austria aquí estamos mojándonos un poco en la lluvia y aquí estamos muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien y aquí estamos en Ferro un poco de sentado de la lluvia de la regla se le da rosa y aquí estamos en la plaza en la plaza de la plaza de la plaza si no se miran bien las tomas por el agua que le está cayendo al lente de mi cámara porque lluvia hora de cenar ya llegó un pita que viene siendo este como emparedado de con masa como si fuera una pizza pero es una pita yo le pedí rellena de champiñones y queso jamón y salsa de tomate mi cervecita austriaca marca de la casa marca collar así que vamos a probar casi 10 euros bien esta buena otra vez vamos a darle una prueba esta buena 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 la calle principal acá enfrente entonces hay que agarrar para acá y ahí se encuentra esta ubicación de este restaurante bar tipo como caverna la verdad la comida estuvo bien bueno estaba bien buena no sé si era por el apre que tenía pero estaba con ganas entonces vamos a ver que seguimos haciendo aquí en Viena la lluvia no ha cesado un poquito menos fuerte pero sigue lloviendo todavía la mera verdad no teníamos pensado que la lluvia nos iba a echar a perder esta tarde tan maravillosa tarde noche de martes la última semana de noviembre la noche espectacular en Viena pero la lluvia si nos ha echado a perder todo de esta tarde bastantes tiendas pues de renombre como Luis Butoh, Entrada, Gucci entre muchas otras mas aquí puro..puro Shopping, donde estamos caminando Dolce Gabbana también Voy a comprar algo perrío Un boxer de 30 euros De Dolce Gabbana De Gucci Y pues así las cosas Aquí en Viena La lluvia nomás nos deja Para Y esta Si no mal recuerdo Es la ópera De Viena Ahí está Salchichón Venimos por el Salchichón Que valga la pena Habernos mojado todo De lluvia Pero Venimos a probar Salchichón Vamos a ver Que rollo ¿Dónde están los precios? La lista Yo quiero uno que sea Compañe Puro alemán ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, eso fue ¿Cuánto? ¿$24.90? ¿$24.90? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, $24.90 Sí, pedí. Aquí está el pico. Pedí... Gracias, ¿verdad? Sí, gracias. Yo pedí la pura salchicha y el red wine. Red wine. Ya pedí el salchichón. En su respectiva rebanada, entonces esto se pone con estas tenedorcitos. Un grupo de pan. Guarda el ticket o préstamelo para doblar. Ya estaban en cuentas claras. Estaban largos. Mira nomás. Después de una pita, un buen hot dog. Yo me voy a degustar el puro salchichón con una piecita de pan. Y... Pues como está haciendo frío. Ahí es lo que te pregunté, ¿qué era? El red wine. ¿Qué es eso? El vino caliente, pero con alcohol. Tú no estás tomando alcohol. Se pegan. Entonces, vamos a probar. Sí, probé una foto allá por acá. Yo te la toco primero. ¿Cuál momento? Primero déjame, voy a probar el chichón. Y ahorita, todas las fotos que quieras. ¿Tú has pedido otra? Porque esta iba a acabar mía. Yo era la coquería. ¿Esta? Aquí, frente a la ópera, degustando salchicha. Aquí en Viena. Ya nos prendieron el foco. Panecito. Yo vi que estaban tomando el vino rojo, caliente. Para el frío está con mal el vino caliente. Y ya nos prendieron 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 el vino caliente. Gracias.